Contigo aprendí que existen nuevas y mejores ilusiones Contigo aprendí a publicar un mundo lleno de ilusiones Contigo aprendí que la semana tiene paz Decirir a ser mayores mis gozadas al criar y a ser dichosa Yo contigo aprendí, aprendí, contigo aprendí Ay, conocí el otro lado de la luna Y contigo aprendí que tu presencia no le ha cambiado ninguna Y contigo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que pude irme mañana mismo a este mundo Las cosas buenas ya no quito, las viví Y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí Cualcesito romántico Así que agárrenle la mano a su pareja De los vecinos Y el que no tiene pareja Levante sus copas Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis gozadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo Yo aprendí Y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Y contigo aprendí Y contigo aprendí que yo nací el día que te conocí Te conocí Te conocí Te conocí